Leo, te espera un día muy pero muy bueno, amaneciste muy emprendedor, vas a estar muy decidido a hacer que las cosas sucedan, lo que estaba atrasado va a empezar a caminar, no por suerte, sino porque tú vas a empezar a empujar todo, ya que vas a estar decidido a sacar adelante todos tus problemas. Por otro lado vas a andar muy seductor, hay que tener mucho cuidado con la gente que no te agrada del todo para que evites malos entendidos, de preferencia trata de no invitar a salir personas que no son de tu agrado, después ahí andas con problemitas de que no puedes quitarte de encima a determinadas personas y hoy especialmente vas a andar muy atractivo, así que mucho cuidadito con quien acercas a tu vida. Y los casados, mucho cuidado con andar de pillos, que les espera un buen día y qué mejor que terminarlo bien. Eso de andar con personas que no tienen nada que ver en sus vidas, lo único que les causan son problemas. Les recuerdo que esas personas comienzan muy lindas y terminan exigiendo, así que cuidadito. En el trabajo vas a andar muy mandón, pero eso sí, muy dinámico, lleno de energía y listo para sacar adelante tus proyectos. Todo va a ir muy bien en tu trabajo este día, pero no te va a faltar por ahí la personita a la que no le parece que a ti te vaya bien y va a tratar de meterte el pie. Con esto hay que llevar las cosas con filosofía, acuérdate lo que les dije en el video del intro. Hoy hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y sobre todo cómo lo decimos. Ahorrate problemas y no te pongas a discutir por tonterías. Tú eres leo. A ti todo te sale bien y este día todavía mejor. Así que no te me desgastes con personas que no merecen la pena porque lo único que quieren es meterte en algunos problemitas. Que por cierto, los leones no los necesitan. En el trabajo también este día vas a tener que tomar algunas decisiones. Asegúrate de pedir consejo. No tomes decisiones a la ligera y de preferencia apóyate por la gente que tiene más conocimiento que tú. Por otro lado, el travieso Marte puede hacer que tengas unas ganas locas de gastar hasta el último centavo que traes en el bolsillo. Hay que resistir esto y no desfarrar el dinero para que evites problemas más adelante. No me hagas compras a crédito de preferencia este día. Este mes ya prácticamente se nos fue, mi querido Leo. Así es de que trata de llegar al final del mes con algo de dinero en el bolsillo para que empieces el próximo. Los que tienen deudas hay que tratar de pagarlas para que no se les acumulen porque ustedes se ponen de muy mal humor cuando trae impresión económica. Y créanme que ni la familia ni la pareja tienen la culpa de esto. Así que nada de deudas, gastamos lo que tenemos y cerramos lo mejor que se pueda este mes. Por último, en casa con la familia o la pareja, es tiempo de tomar decisiones. Tú tienes que tomar la iniciativa. Hay que organizar todo en casa. La familia cuenta contigo para tomar la iniciativa en determinadas cosas. Has estado muy ausente de tu casa y de tu familia. Hay que tratar de buscar un acercamiento que haga que tu familia se sienta parte de tu vida y no que únicamente tienen que estar cuando tú estás enfermo o cuando tienes problemas. Eres una persona muy, pero muy afortunada, Leo. Así que este día disfrútalo al máximo porque no te van a faltar ni las oportunidades ni la sonrisa. Te espera un gran día allá afuera, Leo, así que ponte lo más guapo posible. Ponte tu mejor perfume y sal de una buena vez que te espere el éxito solamente. Pues bendiciones, hasta aquí nos quedamos contigo este día, mi querido Leo. Yo soy Gina Mateos y te deseo lo mejor de este mundo. Gracias por tu tiempo.